Este es el sabor mundial que se hace en Córdoba, que se llama Azahara. Nosotros nos ha tocado calor en la noche y hemos puesto una taza aquí de café. Pero ya más de cuatro cada quines, ya más un camino por el medio, como representante de que recorre el camino para darle comida a los que no le visitan. Gracias. Gracias. A nosotros nos ha tocado manos abiertas y hemos puesto mis manos y hemos puesto el logo. Y luego aquí hemos puesto el polígono norte con un corazón, ya que se encuentra esta sesión, recoge a los niños, sobre todo el hermano Pablo, que está en el corazón del polígono norte. Porque en esta sesión no solamente se ayuda con temas personales, también los educan y los ayudan con un montón de cosas. Después, ayudan a niños no solo con problemas económicamente, también hay niños que tienen pobreza de amor, pobreza de amigos, pobreza de un montón de cosas que nos hacen falta a todos. A nosotros nos toca hablar del lugar de loja y hemos puesto algunas palabras que son ser asignadas con este lugar como unión porque todas las personas de allí están unidas porque tienen a todos algo en común, familia porque son como una gran familia y hemos puesto otras palabras como compromiso, sensibilidad. A nosotros nos ha fijado el proyecto Alfa y hemos puesto las tres primeras letras del abecedario porque habla de la enseñanza a los más necesitados y a los niños que no tienen y en cada palabra, en cada identidad, hemos puesto una palabra que es lo que ellos le transmiten a los demás como amor, bondad y contención.